Música El amor de mi vida Música Saludos a San Juan Grande El amor de mi vida Eres y serás siempre tú Por fin he encontrado lo que había soñado Mi mundo es perfecto si estoy a tu lado Bendito tu amor Música Ya te esperaba Siempre te soñé Aún sin conocer Siempre te amé Y es asombroso la vez Que existe alguien Que senosamente Se guardaba para mí Y que el destino hizo magia Caminó no la distancia Bendito día Veniste a cambiar mi suerte El amor de mi vida Música Eres y serás siempre tú La luz de tus ojos Y ha dado esperanza Y de un paso firme Me llegó el amor El amor de mi vida Música Y que se oiga bonito Y que se oiga bonito El amor de mi vida Eres y serás siempre tú La luz de tus ojos Me ha dado esperanza Y de un paso firme Me llegó el amor El amor de mi vida Música Contraste entre calma Y algo de inquietud Besando tus labios El tiempo se estanca En ti puedo ver Un mundo de pasión Por fin he encontrado Lo que había soñado Tu mundo es perfecto Si estoy a tu lado Bendito tu amor Música Saludos para donde Los 590 saludos Para donde primo Sacatecas Como no Y nada Pero tratando de Confracerlos A todos Para que no se me sienta Nadie Música